¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Hoy es un nuevo día, lo del Barcelona-Girona fue ayer, amanezco, me despierto, veo la clasificación de la Liga Española Y ay Dios mío, qué alegría al ver al FC Barcelona cuarto de la Liga, cuarto por detrás del Atlético Madrid con un partido menos El Real Madrid segundo, que ojo, estos se están riendo muchísimo cuando no van ni líderes, porque líder en solitario va el Girona Pero oye, oye, que no somos antis, que no somos pericos, ni somos roselistas, ni somos no sé qué mierdas que quiere inventar, catalogar aquí al culé, al aficionado de Barcelona Porque no le gusta un entrenador o porque dé una opinión que no guste a muchos otros, que defienden lo indefendible Pues oye mira, según ellos, yo me tengo que alegrar, tengo que celebrar, viva la vida, viva esta maravilla de FC Barcelona Pero ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? De verdad, lo del Barcelona de ayer es digno de estudio He tenido que comerme, he tenido que comerme, que según la inteligencia artificial, el Barcelona debería haber tenido otro resultado ¿Cómo que inteligencia artificial? Bueno, pues nada, coged y ahora ya no se van a jugar los partidos de fútbol Ahora los partidos de fútbol los vamos a meter en un simulador, los vamos a meter en un simulador como si fuera hecho el manager Y a ver el resultado que nos da, y el resultado que nos dé, pues listo, palante, ¿para qué vamos a jugar al fútbol? Pero oye, se nos está yendo la cabeza de verdad, amantes y fans del buen fútbol, de verdad necesito saberlo Porque también leo muchas opiniones, que compartís mi opinión de lo de Xavi Entiendo que otros quieran confiar en el proyecto Oye, que yo soy el primero que yo confiaba en el proyecto Pero ya sabéis que yo desde la debacle de la Champions Yo desde la debacle de la Champions Y no hablo de la primera, de cuando Xavi enganchó al equipo, no, no, de la segunda Yo no confío en Xavi Pero bueno, he intentado ser positivo He intentado ser positivo He intentado ser optimista Incluso tuve una racha Que intentaba no subir demasiado contenido del Barcelona Para no contaminarme Intentar mantenerme alegre Pero es que ya no puedo más Mira, me da completamente igual Que me sigan Que no me dejéis de seguir Yo agradezco de corazón el apoyo a todos los que me lo dais Porque yo lo agradezco de corazón A los que venís por vídeos de Messi Yo sé que hay muchos aquí por Argentina Yo sé que hay muchos que os alegráis de que al Barcelona le pase esto por el trato a Messi Evidentemente, aquí hay muchos factores Pero la realidad es la que es El Barcelona amanece cuarto de liga El entrenador, que es el máximo responsable Porque sí, es máximo responsable De lo que suceda con el equipo Pues al finalizar el encuentro con Michel a su izquierda Yo de verdad no puedo subir el vídeo aquí Porque seguramente me tumben el vídeo Lo he subido en mi Twitter si queréis verlo Mientras Xavi está hablando Michel se parte la caja Michel se parte de risa Tienen que cambiar hasta el plano Amantes y fans del fútbol Porque no se puede creer lo que está diciendo Xavi Y esto es una realidad Y no digo Ni excluyo a los jugadores A los futbolistas Que evidentemente Me lo decís muchos en cajas de comentarios Evidentemente que tienen culpa Evidentemente son responsables Oye, Xavi no va a entrar al campo y patear Xavi no puede entrar al campo y rematar de cabeza Oye, que ojalá que pudiera entrar Xavi Y jugar como jugaba antaño Pero es que no puede ser Y Lewandowski falla lo infallable Rafinha falla una sola delante del portero Falta intensidad Falta mordiente en los futbolistas Pero el problema viene Cuando el que es el dirigente No les da un plan B No les da una idea de jugar No sabemos a qué jugamos Que si centrar Que si juegas No saben a lo que juegan No están motivados No están incentivados Cuando un futbolista está mal psicológicamente O está con ansiedad O está desesperado Porque os aseguro que lo de Lewandowski Empieza ya a ser preocupante Se le ve desesperado Ansioso La que falla ayer de cabeza La que falla ayer de verdad Que es para hacérselo mirar Esto es responsabilidad del entrenador El entrenador es quien tiene que coger responsabilidad ¿Qué pensáis que piensan los futbolistas? Cuando sale el míster y dice que Oye, que el Barcelona si hubiera ganado Nadie hubiera dicho lo contrario Cuando el propio de Jong sale a decir Que no han hecho bien las cosas Cuando Gundogan sale a decir Que no han defendido correctamente Que no se han hecho las cosas Un despropósito ayer en defensa Un verdadero despropósito Y Araujo Que en ayer no tiene su mejor noche Araujo yo le perdono esto y todo Porque Araujo es un tío que ayer salió Con una máscara al campo Una máscara Y se la quita, la tira No la quiere Un tío que se parte la cara Y días buenos, días malos Por supuesto que va a haber Siempre Y me decís muchos Me habláis de Chavineta de Xavi Alonso Que si el Arsenal va en no sé qué posición Que si el City de Guardiola El City de Guardiola Es el mejor ejemplo De la gran diferencia que hay Con este Barcelona de Xavi Ustedes pensáis de verdad Que las sensaciones del Manchester City Son las mismas que este Barcelona El Manchester City Atraviesa Un bache Una mini crisis Pero somos Conscientes de lo que son capaces De la capacidad que tienen De que es un bache De que van a reencontrarse con su juego Pero este Barcelona No es que Sea un bache No es que vayan a reencontrarse Porque para reencontrarse Primero tienen que haber encontrado Tienen que tener un estilo de juego definido Y yo En todo este tramo Que lleva Xavi Puedo contar a lo mejor 4, 5, 6 partidos En los que de verdad He visto un juego definido No ha habido una regularidad Como tal El Barcelona Tenía una defensa muy sólida Y esto Este año Se ha disipado Se ha diluido Al igual que se diluye ayer En el partido Pedri Quien tiene una calidad Espectacular Estoy harto De ver a los futbolistas Fuera de posición ¿Alguien me explica Que hace ayer Con Christensen Con Valde ¿Qué es ese invento? ¿Alguien me explica Si Xavi va a tener el valor De aquí en adelante A volver a sacar A Koundé de central Que ayer lo saca de lateral Oye Que es verdad Oye Que hace falta Pero esta es la realidad Koundé Un tío que pega Dos o tres pataletas Y ha conseguido Que lo movieran Por momentos Al central Y ayer le hace Un verdadero traje Valeri Que nos gana un equipo Con Eric García Con Dei Liblin Y con Estuani Que tendrá 37 38 años Michel nos da Un baño de realidad Un baño de humildad Porque somos Los que nos ilusionamos Con dos Tres partidos El Oporto De aquella manera Pero estábamos muy contentos Frente al Atlético Madrid Muy contentos Dos partidos 180 minutos Minuto arriba Minuto abajo Eso es lo que basta Para ilusionar a un culé Porque así de necesitados Estamos Y evidentemente Me encantaría Confiar en el proyecto Pero no confío en Xavi Confío en el proyecto Pero no confío en Laporta Esto es una realidad Ya sabéis Yo no me escondo Que a mí Lo que hizo Laporta En su día Con Messi Me parece una cerdada Laporta Tiene un piquito de oro Laporta Evidentemente Ha ayudado al Barcelona Porque ha ayudado al Barcelona Cuando teníamos Al rey de los bufones Teníamos A Bartomeu Al frente El rey de los chistes Pero los que me comparan Este Barcelona Con el Barcelona De Guardiola Que piden Paciencia A Luis Enrique Se le tiró Por mucho menos A Xavi Se le ponen portadas De no se toca ¿Por qué? Porque es de la masía Es producto del Barcelona Es catalán Y esto Yo creo que es lo que más Rechazo me produce De este Barcelona Que un futbolista Por ser una leyenda Tenga esta protección Esto es una protección Que no es justa Y las estadísticas Me encantaría Que salieran ahora Todos los que piden Xavi Quédate Que salieran ahora Con sus estadísticas Un equipo en construcción Michel cogió el Girona En 2021 También Michel ha tenido Muchos menos fichajes Y hay un estilo definido En este Girona Un Girona que da gusto Verlo Un Girona que es líder Líder y merecedor además No voy a criticar al Girona El Girona es el mejor equipo De la liga española Ahora mismo ofensivamente A nivel de juego Es el equipo más vistoso Con remontadas Si tienen que remontar Remontan No se esconden Un equipo sin miedo A jugar al fútbol Mientras que nosotros Somos un equipo vulgar Y me da miedo Ver Pensar Anticipar Lo que se viene Porque en la Champions Tocará un rival duro Y si no es el octavo Será el cuarto Tocará un equipo que juegue Cuando nos eliminó El United En la Europa League ¿Cuál fue la excusa? No, es que el United Es que el United Es un equipo histórico ¿Quién es el United Amantes y fans del mundo de fútbol? ¿Cuánto lleva el Manchester United Sin ser lo que era? ¿Hasta cuándo Vamos a tener Que aguantar Las excusas De Xavi? Evidentemente Los futbolistas Son culpables Lo de Joao Félix Es desastroso Esto es lo que nos referimos Con Joao Félix Evidentemente Días motivados Es espectacular Unas ganas Pero Ayer ¿Qué hace Joao Félix? Un tacón a Joao Cancelo Una jugada que Joao Cancelo En vez de pasársela Al punto de penalti A Levan 2 Que Guacundén En el segundo palo Intenta chutar Oye, mira Yo no voy a criticar A un futbolista Que lo intente Porque Joao Félix Se la da Y Joao Cancelo Decide chutar Toma la decisión Y yo la aplaudo No voy a criticar esto He visto muchos vídeos Criticando esto Yo no lo voy a hacer Yo aplaudo que el tío Coja y lo intente Porque eso es lo que hay que hacer Intentar Pero después Desaparecer el resto del partido Como lo hace Joao Félix ¿Qué queréis que os diga? 80 millones es lo que piden 80 millones Pues evidentemente Esto tampoco ayuda No hay que obcecarse Con los futbolistas No hay que obcecarse Con Rafinha Que si un futbolista Al cabo de un partido Una liga Una temporada Demuestra que no vale Se le vende Y esto Es el daño Que está haciendo el fanatismo En el Barcelona Parece ser que todo lo que haga Xavi Todo el proyecto Xavi Todas las apuestas Que se hagan por el camino Tienen que ser incontestables Tienen que ser La mejor decisión posible No se puede aceptar Ni se puede decir Que haya sido un error Porque como dice Xavi Encima tiene el valor De decir Que esto es un equipo En construcción Que a veces hay que dar Dos pasos hacia atrás O un paso hacia atrás Para dar dos o tres hacia adelante Hemos dado muchos hacia atrás Y cuantos hacia adelante Hemos ganado una liga Por supuesto Una señora defensa Pero el equipo fue en decadencia Esto es la realidad Del Barcelona A día de hoy Lo de ayer Para mí es una decepción Y el que no sepa ver esto El que me hable De 31 tiros El que se haya O el que me defienda Ahora que nos hemos vuelto Un equipo estadístico Es que no ha visto El fútbol en su vida El fútbol no va De estadísticas El fútbol no va De quien tenga más la pelota De quien chute más El fútbol va De quien sepa Leer mejor los momentos del partido Que sepa cuándo hay que atacar Cuándo hay que defender Y cuándo hay que contragolpear El que sepa Cuándo hay que achuchar Y no tanto llorar Un poco más de autocrítica Esto es lo que hace falta En el Barcelona Esto es lo que sí que ayudaría De verdad Porque igual Nos comemos los mocos Esta temporada Igual nos comemos Los mocos La temporada que viene Pero sí que generaría ilusión Ir así Viendo brotes verdes Y no ocecándonos Ocecándonos Y viendo como nos la pegamos Una y otra Y otra Y otra Y el que nos dirige Y los que le siguen Son incapaces De aceptar la realidad Porque esto sí que duele Y los futbolistas Ganadores natos Como lo son Gundogan Ven la realidad Y os aseguro Que no están nada contentos Quiero que me comentéis Es verdad En este vídeo Es que me tengo que seguir desahogando Esta es la realidad Del Barcelona A día de hoy Quiero que me comentéis ¿Qué pensáis ustedes Amantes y fans del fútbol? ¿Las declaraciones de Xavi De verdad ¿Os parecen sensatas? Según él Hay críticas malas Pero Los que de verdad Entienden de fútbol Analizarán la realidad Del partido Y sabrán que el Barcelona No ha jugado tan mal Oye pues Si es que en tu casa Te metan Dos, cuatro Habiéndote podido marcar Cinco, seis Evidentemente Yo que queréis que os diga No seré un profesional del fútbol No seré Maldini Pero Para mí Nos dieron un baño Un baño de humildad De realidad Y eso es lo que le hace falta a Xavi Agachar la cabeza Y aceptar la realidad Hasta la próxima